Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Vizzarini de Giotto y como dice aquí el título 5300 GT Corsa del siglo XXI se descubre bueno, luego de reeditar su famoso coche clásico, ahora la resucitada marca Vizzarini se atreve a reinterpretarlo con un diseño firmado nuevamente por Yuyaro que por fin se materializó con estas primeras imágenes y con un profulsor atmosférico tipo V12 de 6,6 litros creado por la marca británica fabricante de motores de competición Cosgur y bueno, y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ya está de regreso Vizzarini la clásica firma automotriz italiana ya reveló el año anterior, ya lo demostró el año anterior con el inicio de la producción del nuevo Vizzarini 5300 GT Corsa Revival una versión de continuación de su mítico coche deportivo de carreras con solamente 24 ejemplares y ya entonces la entidad automotriz italiana avisó de lo que vendría luego de que lo que vendría sería un nuevo supercoche moderno y bueno, como sabemos aquel supercoche superdeportivo ya tiene nombre y luego de algunos teasers previos se muestra hoy en día con sus primeras imágenes oficiales reales y bueno, se trata del Vizzarini Giotto, una especie de reinterpretación moderna para el siglo XXI del 5300 GT Corsa que se siente genuinamente como un Vizzarini, bueno, no en vano, el responsable de su diseño es el mismísimo Giorgetto Giugiaro quien ayudó a diseñar el 5300 GT original en Bertone hace ya 60 años atrás y bueno su nombre es un guiño a Giotto Vizzarini, fundador de esta entidad y responsable en épocas previas de crear míticos coches como el Ferrari 250 GT BS WB y el 250 GTO y bueno, ahora lo que buscan es crear un hipercoche adaptado a los tiempos de hoy en día capaz de medirse a otras exclusivas marcas automotrices italianas como Pagani y bueno, este hipercoche se presenta con un aspecto bastante musculoso y con ciertos detalles que recuerdan a su antepasado y bueno, incluyendo una parte frontal con forma de flecha y dos aberturas a los lados en la que se esconden sus nuevos y finos faros LED junto a otros con forma de tres cuadrados dentro de la entrada de aire del morro donde se encuentra por cierto un generoso splitter frontal dividido en dos que recuerda a los alirones de los coches de Fórmula 1 y bueno aunque todavía no se tiene ni una imagen clara de la parte posterior más allá de su alargada terminación con un buen alerón unido a sus guardabarros posteriores que va a dejar una buena cantidad de aire procedente en la zona superior y los laterales y un gigantesco difusor el diseño de la saga en palabras de la compañía tiene forma de lágrima destaca junto al afilado morro en forma de punta y su espectacular parabris envolvente unido con las ventanillas casi en forma de una pieza única bastante similar a lo visto en los modelos de Koenigsegg y bueno, como sabemos Vizzarini señala además que este modelo llamado Dejoto incorpora los materiales más ligeros resistente y avanzado en el mundo automotriz para crear un supercoche auténtico y a la vanguardia y bueno, un buen ejemplo de ello está en su estructura hecha con fibra de carbono hecha con procesos heredados del mundo de las carreras de automovilismo junto con su carrocería también hecha con fibra de carbono y bueno, con esto me... ah no, falta más otro aspecto bastante interesante de este Vizzarini Jotto es que pese a ser un automóvil moderno llegará con un bloque atmosférico tipo B12 como corazón y bueno, esta vez donde Vizzarini dio más detalles acerca de este motor único creado para en colaboración con la británica Cosworth ex filial de Ford Motor Company y Volkswagen y bueno por el momento no se conoce las cifras pero sí que posee una cilindrada de 6.626 cc una cifra que hace referencia a la fecha de nacimiento de Giotto Vizzarini que es el 6 de junio de 1926 bueno, según explicó previamente la automotriz italiana pese a su arquitectura tan clásica y tradicional poco eco-friendly este motor cumplirá con la normativa de emisión y bueno, no está claro cómo lo van a conseguir pero esto hace que no se descarte la presencia de un sistema híbrido que acompañe aquel motor de 12 cilindros y bueno, sea como sea estará acompañado con una caja de transmisión automática con 8 marchas y con doble embriague y bueno, tenemos una visión muy clara para el Giotto definida en última instancia como hace sentir al conductor eso es lo que afirma Chris Porritt quien es el responsable de desarrollo de toda la ingeniería de este coche quien pasó por otras marcas automotrices como la británica Aston Martin la estadounidense Tesla o la croata Rimac quien aparte dejó claro que no son una marca que busque récord o cifra espectacular de aceleración sino algo mucho menos cuantificable y bueno, atraer a conductores que sean experimentados que buscan pureza, rareza y autenticidad es algo vocal y emotivo mecánico y táctil bueno, por el momento ya se avisan que el desarrollo de este coche va para largo con las primeras pruebas con prototipos previstas para el año siguiente, 2024 aunque prometen dar más detalles sobre este modelo a finales de este mismo año, 1023 bueno, incluyendo su precio y números de ejemplares previstos que ya se puede dar por sentado que lo van a transformar en un coche bastante exclusivo en la línea de los modelos de la marca Pagani con un precio partida que va a superar de largo el medio millón de euros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao